Jesús está vivo lo tengo que gritar lo he visto y escuchado lo tengo que gritar Jesús está vivo derrama su amor enviando a su espíritu que no sale hoy Jesús está vivo lo tengo que gritar lo he visto y escuchado lo tengo que gritar Jesús está vivo derrama su amor enviando a su espíritu que no sale hoy Jesús está vivo y no los da saber en esas bellas flores tiene un nuevo amanecer Jesús está vivo y actúa por doquier caminan los fugidos y alaban a Yahvé Jesús está vivo y no los da saber y no los da saber y no los da saber lo tengo que gritar lo tengo que gritar Jesús está vivo derrama su amor enviando a su espíritu que no sale hoy Jesús está vivo y está presente hoy en la gran asamblea y en tu corazón Jesús está vivo y sana sin parar para aquellos que se acercan con fe y humildad Jesús está vivo lo tengo que gritar lo he visto y escuchado lo tengo que gritar Jesús está vivo derrama su amor enviando a su espíritu que no sale hoy